La Asociación Civil Somos Tus Ojos denunció este lunes que continúa la opacidad en el gobierno del estado, toda vez que se ha negado información relacionada al arrendamiento de patrullas, donde se han detectado irregularidades sobre todo por los modelos de los vehículos entregados a algunos municipios de Quintana Roo. Fabiola Cortés, representante de esta agrupación, señaló además que existen irregularidades en cuanto al domicilio fiscal de la empresa contratada para este servicio. Hicimos la verificación física de este domicilio a través de un enlace de una colaboración especial en el Estado de México y logramos ubicar el domicilio y en este domicilio no hay ninguna empresa relacionada ni con el arrendamiento de vehículos y mucho menos con este nombre. En conferencia de prensa, la agrupación señaló que son 40 patrullas de las que se desconocen datos y el resto no corresponden a los modelos contratados. Porque no es la primera vez que el gobierno del Estado está haciendo este tipo de contratos con empresas que ni siquiera tienen un domicilio fiscal ubicable. Pasó exactamente lo mismo con la empresa Adicón, la empresa que confeccionó los uniformes, a la que hasta el día de hoy no le han podido cobrar la multa de 10 millones de pesos por la entrega tardía de los uniformes porque no la encuentran. El contrato lo firmó quien fuera secretario de Finanzas, Juan Vergara, actualmente procesado, como ustedes sabrán. Por último, señaló que de comprar las 150 patrullas hubieran costado 111 millones de pesos, mientras que el arrendamiento fue de 250 millones. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivisión. Gracias por ver el video.